muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y por fin señores por fin tenemos noticias de qué es lo que va a pasar con division 2 por fin han dicho algo oficialmente por fin han dicho algo de verdad ya sabemos la fecha de cuándo va a salir aproximadamente el división 2 por lo menos en qué mes va a salir tenemos un calendario donde nos van a ir dando diferentes tipos de información que esto también es importante y sabemos ya sabíamos que el nuevo dlc consistía básicamente y sobre todo en un nuevo modo de juego y todo en todas las novedades que va a haber van a girar en este entorno a este modo de juego a partir de esta semana todos los jueves vamos a tener nueva y fresca información sobre lo que vais llegando de división 2 y tenemos que estar también muy pendientes a todo eso que va a llegar vamos a ver qué evento van a desarrollar en diciembre porque va a haber un evento que va a hacer división 2 ubisoft en este caso visión bucares en diciembre y si si acerté desgraciadamente acerté con otra cosa que ya había presupuesto que era que el juego no iba a salir a finales de año sino a principios del año que viene va a salir en febrero el juego según lo que han dicho una fecha que suele utilizar mucho precisamente ubisoft para sacar juegos en el mercado bueno primero y lo más importante vamos a leer lo que han dicho hoy en la nota de prensa bueno nos gustaría ofrecerles algunas novedades sobre el estado actual del juego así como anticipar un poco lo que está por venir en división 2 estado actual del juego sabemos que hemos estado muy callados en los últimos meses y nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer su apoyo y confianza permanentes a principios de este año compartimos nuestro compromiso de seguir apoyando división 2 y trabajar con nuevos socios dentro visión aquí se refiere a visión porque es para seguir mejorando la experiencia de juego de todos nuestros jugadores desde entonces nuestro equipo ha trabajado duro para desarrollar nuevo y emocionante contenido con un nuevo modo de juego así como importantes cambios y características para el juego final o sea el nuevo modo de juego es realmente lo potente que viene con el juego y alrededor de ese modo de juego van a venir actualizaciones diversas el año que viene y van a venir mejoras en el juego todas orientadas como digo este número de juego aparentemente no por eso es más o menos lo que se quiere lo que queremos entender seguimos confiando que esté contenido aportarán una emocionante experiencia de juego jugador a muchos jugadores hablan mucho es que no me gusta estar leyendo tanto ya lo he leído varias veces hablan mucho de que división no siempre ha estado recibiendo jugadores nuevos esto es cierto es un juego que tiene una puerta giratoria como esas de los hoteles entra gente sale gente todo el tiempo porque es un buen juego es un buen juego y se puede permitir el serujo el modo de juego bueno como dicen aquí el nuevo juego será para febrero de 2022 vale y dice claramente voy a leer el texto porque es que creo que este texto yo creo que es importante seguimos confiando que este contenido aportará una emocionante experiencia a nuestros jugadores ya llenará el camino para el futuro de edición 2 con más actualizaciones que llegarán en 2022 más actualizaciones ya están pensando que si la cosa va bien o en principio está previsto que van a hacer más actualizaciones al juego vale de hecho estoy para asegurarnos de entregar este contenido a la par de nuestra visión y tomamos la decisión de postergar nuestra nueva temporada modo de juego y lanzamiento del contenido asociado a febrero de 2022 lo que yo comenté el juego sale en febrero este tiempo adicional permitirá a nuestro apasionado equipo de desarrollo ofrecer en la mejor calidad para este nuevo contenido por supuesto mientras tanto seguiremos dando mantenimiento al juego y trabajando en la mayoría de los problemas urgentes en vivo el camino por delante aunque es demasiado pronto para compartir todos los detalles sobre la actualización queremos aprovechar una esta oportunidad para darles un adelanto sobre cómo vamos a avanzar y qué pueden esperar en los próximos meses en primer lugar estamos encantados de recuperar la iniciativa de anexo de información cada mes y hasta la gran regulación de la actualización vamos que lo que van a hacer es a partir de esta semana todos los jueves nos van a dar nueva información de lo que va a venir en el nuevo modo de juego o lo que va a venir con el nuevo modo de juego vale el primer episodio de esta información se publicará este mismo jueves y contará con una con la con una presentación de tric den si diseñadora de juegos experta sobre uno de los cambios clave de la próxima actualización la renovación de especializaciones sí señores renovación de especializaciones este jueves cuando yo vea en cuanto salga el artículo y de usar un vídeo sobre la renovación de especialización de especializaciones perdón sobre es que estoy nervioso estoy emocionado con el contenido sobre la que van a hablar este mismo juegos estén atentos para conocer más sobre las próximas novedades al final de la séptima temporada en diciembre organizaremos un evento en el juego y traeremos de vuelta algunos eventos globales favoritos de los jugadores asociados a nuevas recompensas y un evento de ropa revelaremos más información sobre este evento cuando se acerque la fecha de disponibilidad es decir diciembre para navidades va a ver un evento de ropa y digamos que van a los eventos que más han gustado y los van a poner o sea realmente es eso vale pero pero pues también pues tan interesante por último y no por ello menos importante la nueva temporada sus mejoras a sus mejoras asociadas y la revelación del nuevo modo de juego tendrá lugar en enero de 2022 es decir en enero revelarán todo el contenido del nuevo modo de juego que saldrá en febrero y además tendremos servidor de prueba es decir una vez que en enero revelen la información de cómo va a ser los juegos además se va a probar en el servidor de prueba para estar probando la nueva modalidad de juego y aquí en este canal obviamente la analizaremos la veremos y la pondremos para que la vea todo el mundo para aclarar comentarios por lo que es la prueba y todo este tipo de cosas bueno pues señores esto es toda la noticia que es mucha es mucha noticia sobre todo después del vacío de información tan tremendo que hemos tenido durante muchísimo muchísimo tiempo importante importante el juego sale en febrero nos desvela en todo el juego en enero y tendremos el server público de probar lo tendremos a nuestro a nuestro para poder ser un papel de funcional con el mamá para poder probarlo a partir de esta semana este jueves y de ahora en adelante todos los jueves vamos a tener una gotita de información o un poquito de información nueva todos los todas las semanas sobre lo que viene otra cosa un evento importante o un evento que va a ver digamos en navidades en relación a división esto también es muy importante y que más que bueno y muy importante es varios comentarios que podemos ver y leer en las líneas de lo que nos han mandado como el hecho de que no se quieren quedar con este modo de juego que sacar en febrero sino que ellos pretenden durante el 2022 seguir sacando actualizaciones basadas en este modo de juego para toda la gente que esté en el mundo de división 2 señores es una maravilla de noticias todos aquellos que en algún momento habíamos pensado que el juego podía irse a la mierda podía morir todos aquellos que estábamos esperando entonar alguna canción de cuando un amigo se va algo se mueve en el alma o algo así no sé de decirle adiós definitiva división parece ser que las cosas no van así eso sí todo esto va a depender del éxito que tenga el nuevo modo de juego porque si el nuevo de juego no tiene éxito pues el juego morirá más lentamente pero seguirá morir moriendo o si seguirá manteniendo pero no tanto como también hablar de morir siempre es como no como pensaban o quizás si es un éxito o medianamente bien realmente le alargue y mantenga la vida de un juego excelente como es este como es el división 2 es un juegazo señores es un juegazo bueno pues estas son todas las noticias hoy están en streaming en directo para comentar todas estas noticias también con aquellos que quieran estar que quieran compartir su tiempo conmigo estaremos más tarde dentro de aproximadamente una hora estaremos en streaming y iremos analizando más cosas señores buenas noticias buenas noticias yo estoy contento y estoy muy feliz yo estoy feliz un abrazo a todos como siempre y mucho cariño de valitor chao chao